Música Hace 25 años, fuimos testigos de la captura, del nombre más buscado por el Perú, del responsable de la muerte de más de 20.000 personas en 17.000 acciones subversivas. Su nombre, Abimael Guzmán Reynoso. Música Eran las 8 y 14 de la noche de un 12 de septiembre de 1992. Los agentes del grupo especial de inteligencia Gein, irrumpieron una vivienda de la calle 1, en la urbanización Los Sauces en Surquillo. En uno de los ambientes, se encontraba Guzmán, junto con la cúpula central de Sendero Luminoso. El cachetón había caído. Si uno muere, esto es lo que más. Y este mundo se va a agarrar. Y lo que nos vamos, necesitamos reconocerse. Pero esta labor de inteligencia, no fue solo de un día. Desde su formación el 5 de marzo de 1990, el Gein, con su precario presupuesto, pero con una fe inquebrantable, se trazaron un objetivo, la captura de Manuel Rubén, Abimael Guzmán Reynoso. No fue nada fácil. Para empezar, el enemigo no tenía rostro. Perseguían sombras. En algún momento se ganaron el apelativo de cazafantasmas. Los detectives del Gein iniciaban los seguimientos a senderistas. Fueron centenares de acciones. Intervinieron varias casas, producto de las vigilancias que hacían con ayuda de cámaras de video. Pero es el 31 de enero de 1991, donde el Gein da un golpe maestro. Interviene en la casa de la calle Ricardo Flores, en Malconcillo. Encontraron cajas de cartón con documentación y anotaciones que decía presidente Gonzalo. En algunos ambientes de la casa encontramos un cuadro donde se veía a Gonzalo ahí con la cara de un sol radiante. Muchos whiskeys que estaban destinados al regalo para Abimael. Entonces, eso fue el indicio principal que dijimos, bueno, si esta casa está así, la casa de allá debe estar mucho más cargada. Además, se halló un material de video. Por primera vez se revelaba que el enemigo tenía rostro. Era Abimael Guzmán, junto con el Comité Central de Sendero Luminoso, bailando el sorba el griego. La labor de inteligencia se intensificó. Los agentes del Gein se hacían pasar por vendedores, cantantes de la calle, recolectores de basura, para acopiar evidencias, alimentos, etiquetas de vestir, caja de medicamentos. Todo servía. Hasta que llegó el día. Había la certeza que Abimael Guzmán se encontraba en la casa de los sauces, en esa vivienda donde Maritza Garrido Leca daba clases de ballet. La Operación Victoria fue un éxito. Aprovechamos y los tiramos a los cuatro al suelo. Entonces este día me dice, voy a subir. Sube, yo me quedo con los cuatro, yo me quedé con los cuatro. Los tiré al suelo, los tuve ahí encañonados a los cuatro. Mientras que ardía, subía para hacer la intervención. Yo creo que todo su hermano tiene temor. La verdad que este... Pero es tu deber, porque tú que escoges una carrera para... Tú sabes a lo que te puedes exponer, ¿no? O sea, voy a la habitación y lo encuentro a Abimael Guzmán sentado ahí, ¿no? En principio, este... Intervenirlo como corresponde, ¿no? Iba aquella vez con un arma muy grande, le puse muy cerca al rostro, le dije, tú te mueves, yo te mato. Él se asustó. Se paró. Me dijo, está bien, tranquilo. Es en ese momento que tanto la mujer a quien yo seguí y Miriam, que es la mujer de Gonzalo, empezaron a jalarme los cabellos, tratando de quitarme el arma. Y también, a su vez, sentí que el resto de los compañeros ingresaron. Había caído el terror y la paz se asomaba en el Perú. Fueron años terribles de atentados, de coches bomba, de apagones, de muerte y destrucción, pero también de fe y de esperanza. Esta es una historia que no debemos de olvidar de nuestra mente y de nuestro corazón.